Soy Viviana Gómez, soy la líder del servicio de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá, soy cirujana plástica, soy cirujana craneofacial y en esta oportunidad vamos a transferir el conocimiento y compartir la experiencia de la unidad de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá con respecto a la utilización de una herramienta muy importante en el manejo de los pacientes quemados como lo son los sustitutos de piel sintético. Espero que esta presentación sea de su agrado y que genere nuevo conocimiento. Vamos a comenzar a hablar de la piel. Como todos sabemos la piel es el órgano más grande del cuerpo y desde una definición filosófica podríamos decir que la piel es la que nos marca el límite o limita nuestro ser y permite separar y marca una frontera entre hasta donde vamos nosotros y hasta donde inicia el mundo. Es lo que nos separa pero a la vez lo que nos conecta. Desde el punto de vista biológico y fisiopatológico es importante entender que la piel cumple múltiples funciones, que cuando hay lesiones a este nivel esas funciones se van a ver alteradas y en los pacientes quemados pues no es una excepción. En los pacientes quemados tenemos una disrupción de la piel y estos pacientes tienden a tener evoluciones tórpidas. Básicamente las alteraciones que podemos observar en los pacientes es que presentan dolor porque las terminaciones nerviosas se encuentran a este nivel, los pacientes pierden la primera barrera de protección, entonces hay un riesgo incrementado de infección, además hay un incremento de pérdida de líquidos, electrolitos y proteínas y hay alteraciones en la termorregulación. Pero las alteraciones no solo se presentan a nivel local sino también a nivel sistémico. En la fotografía lo que estamos observando es una paciente con una quemadura grado superficial por líquido hirviente quien días después evolucionó a unas quemaduras más profundas y este es el reto al que nos enfrentamos los cirujanos y los médicos que manejamos pacientes quemados. El estándar de oro de manejo de estos pacientes es eliminar el tejido quemado lo más pronto posible y cubrirlo con aloinjertos, heteroinjertos, autoinjertos o apósitos o sustitutos. Entonces cuando nosotros nos vemos enfrentados a un paciente es como si estuviéramos en una carrera de obstáculos en donde tenemos que superar estos obstáculos para poder obtener los mejores desenlaces clínicos y mejorar la sobrevida de los pacientes. ¿Qué problemas se nos pueden presentar con estos pacientes? Los pacientes quemados tienen una inadecuada perfusión de los tejidos porque como todos sabemos fisiopatológicamente hay un shock distributivo en estos pacientes, hay un paso del líquido intravascular al espacio intersticial en donde se disminuye la perfusión de los tejidos y se aumenta la presión en los compartimentos lo que altera la perfusión de los tejidos. Además cuando hay una alteración en esta primera barrera se incrementa el riesgo de colonización, infección que puede progresar a sepsis y a muerte en los pacientes. También los pacientes cursan con un hipercatabolismo, con una depresión de proteínas y de calorías lo que a su vez disminuye por ejemplo la presión oncótica intravascular, lo que hace que pase más líquido del compartimento intravascular al espacio intersticial y se empeore aún más la perfusión en los tejidos pero además que haya alteraciones en la cicatrización. Y estos son algunos de los problemas que se pueden presentar con estos pacientes pero son múltiples y en múltiples órganos y sistemas. El pronóstico de los pacientes quemados va a estar determinado por múltiples variables, entre esas está la extensión de la quemadura, la profundidad de la quemadura, el compromiso de áreas especiales, la edad de los pacientes porque como todos sabemos los pacientes que se encuentran en extremos de la vida tienen mayor riesgo de complicaciones, también si hay compromiso o quemadura de la vía aérea entre muchas otras variables. Por eso es importante nosotros apoyarnos en todas las herramientas que tenemos para poder manejar estos pacientes y entre esas herramientas tenemos los sustitutos de piel. Los sustitutos de piel, como su nombre lo indica, ayudan a reemplazar o imitan las funciones y tratan de parecerse a la piel cuando se presenta una lesión, lo que hace que se genere, o sea que la herida cicatrice y epitelice o que se prepare para una reconstrucción definitiva. Existen unas cualidades ideales de estos sustitutos. Esas cualidades fueron descritas en el artículo que les muestro en esta diapositiva y básicamente son que estos sustitutos se adhieran con firmeza a la zona donde están siendo aplicados, que prevengan la desecación de la herida, que actúen como una barrera antimicrobiana, que reduzcan el dolor, que sean durables en el tiempo, que sean flexibles, que no sean tóxicos, que tengan baja antigenicidad cuando son por ejemplo sustitutos de piel biológicos, que sean costo efectivos, que exista una amplia disponibilidad, que sean fáciles de aplicar y de usar, que sean fáciles de almacenar y que sean resistentes a la fricción. Como ustedes observan en la diapositiva, estoy compartiéndoles una fotografía de un paciente quemado de la unidad de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá con compromiso en la mano, un área muy difícil de cubrir, precisamente porque es un área de movimiento, de actividad y porque también por la conformación estructural de los dedos en forma cilíndrica es muy difícil mantener los apósitos en esa zona y como ustedes observan, ahí estamos aplicando el sustituto del que les voy a hablar, de una forma adecuada y se está manteniendo en lugar con firmeza y no se presenta desplazamiento. Entonces, el sustituto y la experiencia que nosotros vamos a compartir es con el Supratel. El Supratel está clasificado como un sustituto epidérmico, temporal y sintético. Es una membrana derivada del ácido poliláctico y es una membrana porosa, aproximadamente se ha descrito que es en su 80% porosa y que es una red de poros que están interconectados, lo que facilita que sea permeable a los líquidos, lo que genera en la herida un ambiente ideal para la epitelización porque no permite que se acumule el líquido en la interfase entre el sustituto y la herida, pero además es semipermeable al vapor de agua y la permeabilidad al vapor de agua se parece mucho a la que tiene la piel. Acá les comparto en la tabla algunas características físico-químicas del Supratel. Tiene unas indicaciones específicas y entre esas indicaciones pues podemos nombrar las quemaduras de espesor parcial que tengan potencial de regeneración, quemaduras con pocas horas de evolución idealmente, quemaduras que no estén infectadas, quemaduras en niños, zonas donantes de injertos, enfermedad de Lyve como el síndrome de Steven Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica y las agraciones que son lesiones muy parecidas en cuanto a su compromiso de las capas de la piel. Esta diapositiva nos está mostrando la clasificación de la zona según Jackson en donde como todos conocemos existen tres zonas, la zona de coagulación que es la zona central en donde el tejido está desvitalizado y necrótico, hay una zona intermedia que es la zona de estasis y la zona de hiperemia que es la más externa que es la de tejido viable. Nuestro reto es lograr que la zona de estasis se convierta en zona de hiperemia y no en zona de coagulación que es cuando hablamos de que se presenta una profundización de la quemadura. ¿Qué pasa con los pacientes quemados? Antes de mostrarles el vídeo completo pues quiero informarles que todos los casos que voy a presentar en esta conferencia se firmaron debidamente pues las autorizaciones por parte de los pacientes o los representantes legales. ¿Qué pasa con los pacientes quemados? Los pacientes quemados no sufren lesiones de forma regular y pareja, no tienen el mismo grado de profundidad en toda la extensión ni tampoco se queman por áreas organizadas y pasa lo que estamos viendo en el vídeo que es un compromiso con diferentes profundidades en diferentes zonas del cuerpo. ¿Cómo es el procedimiento para la aplicación de este sustituto de piel? Entonces acá les voy a mostrar un vídeo en donde lo que se realiza es primero pues el ingreso del paciente a la sala de cirugía, se retiran los apósitos, lo primero que debemos hacer es limpiar el área de la quemadura, lavar el área de la quemadura con antisépticos, limpiar y despegar todo el tejido que está desvitalizado como observamos en el vídeo que retiran el tejido de las flictenas y lo lavan y lo irrigan y posterior a esto lo que se debe lograr es con la dermaboración el rocío sangrante. Posterior al rocío sangrante lo que debemos hacer es un control de la hemostasia, ahí están observando en el vídeo como con una esponja tratan de estimular el rocío sangrante en las zonas de la quemadura, lavan, limpian muy bien y posterior a esto aplican como unas gazas con epinefrina para poder controlar el sangrado y hacer hemostasia adecuada. Una vez la hemostasia se ha controlado, entonces ahí están observando el supratel, es esa lámina blanca que están observando en el vídeo en donde se aplican las zonas que están comprometidas. Idealmente lo que recomiendan es que el apósito, el sustituto, sobrepase un centímetro las áreas quemadas y una de las características que describen de este sustituto es que cuando entra en contacto con la quemadura se torna transparente. Posterior a la aplicación del supratel se debe aplicar un apósito secundario, idealmente que sea una gasa para afinada como observan en el vídeo, que permita el drenaje del líquido que permite el supratel y por último un vendaje que absorba este drenaje, entonces un vendaje de gasa. Y así con el resto de las áreas de quemadura. Entonces para nosotros poder hacer la limpieza como les dije podemos ver procedimientos quirúrgicos en cirugía plástica, nosotros podemos hacer las dermabrasiones con diferentes dispositivos, se puede con lija, con esponja o con otros dispositivos. Acá estamos viendo un vídeo de una dermabrasión, este es otro dispositivo empleado para lograr la dermabrasión y remoción del tejido desvitalizado y es cuando utilizamos la punta diamantada, como observan ahí en el vídeo pues está removiendo el tejido desvitalizado y la idea es que se logre obtener el rocío sangrante, que nos va a hablar de que hay un tejido viable y limpio. Y por último en quemaduras más profundas, en donde con la dermabrasión no es suficiente, pues hacemos la escarectomía, que se puede hacer con dermátomo eléctrico o dermátomo manual, como observamos en el vídeo. Y este es el vídeo del paciente que les mostré inicialmente, en donde ya posterior a la dermabrasión y a la escarectomía tenemos ya las zonas de la quemadura limpias con rocío sangrante. Entonces vamos a comenzar a lo largo de la presentación, voy a ir hablando de parte académica científica y a mostrarles nuestra experiencia. Esta es una niña que tuvo una quemadura con líquido hirviente, una paciente de 8 años, ingresa a nuestra institución el 10 de noviembre con quemaduras grado superficial, con algunas zonas grado profundo, con compromiso de la extremidad superior, hemitórax y extremidades inferiores, como observan en las fotografías, con un compromiso del 24% de superficie corporal total. Se pasa a cirugía, se realiza la dermabrasión y posterior a esto se realiza el cubrimiento con el sustituto de piel, con su platé. Otro caso, un paciente de 48 años con una quemadura eléctrica que sufre la quemadura el 2 de diciembre y dos días posterior a esto ingresa a nuestra institución para manejo con compromiso del 18% de superficie corporal total, compromiso de extremidades superiores, hemitórax derecho, hipogastrio, región genital, ambos muslos y pierna izquierda. La mayoría de sus quemaduras eran grado superficial profundo y grado 3 y algo que quiero enfatizar es que lo que está descrito en la literatura es que si el paciente tiene una quemadura del 18% uno podría calcular más o menos el tiempo de hospitalización a 18 días, si el paciente tiene una quemadura del 20% 20 días hospitalizado, si no se complica o si no se presenta ninguna otra situación adicional y así sucesivamente. Este paciente tenía un compromiso del 18% y logró una epitelización completa en 7 días. Entonces acá estamos observando las zonas posteriores a la dermoabrasión, las zonas previamente descritas, la colocación del sustituto de piel. Como les informé inicialmente en la conferencia, los pacientes quemados no se queman de forma pareja y regular con las mismas profundidades, entonces en el muslo izquierdo observamos una zona profunda que requiere una escaretomía más profunda y es en esa zona se realizó un cubrimiento con autoinjertos y en el muslo derecho se aplicó el suprate. Otro caso, una quemadura eléctrica, ingresa dos días posterior a la quemadura, el paciente presenta un compromiso del 7% de superficie corporal total con quemaduras grado superficial profundo en miembro superior izquierdo circunferencial, no presenta un síndrome compartimental y el miembro superior derecho no circunferencial, además con compromiso en el pie. 7% y la epitelización se logra a los 7 días. Acá estamos observando las fotografías, en la primera fotografía la dermoabrasión, la segunda el cubrimiento con el suprate. Entonces, ¿cuáles son las metas del suprate? Las metas del suprate son básicamente las siguientes, manejar y proteger la herida, promover la epitelización, disminuir el requerimiento de injertos y esto se logra bloqueando la conversión de la quemadura, lo que les decía inicialmente, evitando que se profundice la quemadura o que esa zona de estasis se convierta en zona de coagulación. Además, otra meta importante es la calidad de vida del paciente, generándole confort y comodidad y reducción de los costos. ¿Cómo se logran estas metas? Manejar y proteger la herida se logra porque previene la desecación de las lesiones, promueve la epitelización a través del control y manejo de la infección y reduciendo el riesgo infeccioso, reduciendo el riesgo de profundización de las quemaduras, disminuye el requerimiento de injertos porque promueve la epitelización. Las desenlaces a nivel de la calidad de vida del paciente son importantes en cuanto a reducción del dolor, reducción de la frecuencia de cambio de apósitos y una rehabilitación temprana que se puede lograr con estos pacientes y la reducción de costos porque si seguimos en la lógica y en la coherencia de todo lo que hemos venido diciendo en este orden de ideas, si disminuimos el número de procedimientos y el número de intervenciones quirúrgicas y en la estancia hospitalaria, por ende se va a reducir el costo además que previene complicaciones y esto a su vez reduce el tiempo de hospitalización. Entonces con respecto a manejar y proteger la herida, esta membrana derivada del ácido poliláctico es permeable al agua, lo que como les comentaba previene la acumulación de la exudada y promueve un ambiente húmedo, o sea mantiene un equilibrio entre la permeabilidad a los líquidos que se producen desde la herida pero tampoco es tan permeable al vapor de agua, lo que permite que no se excedan las pérdidas de líquidos y electrolitos a través de la quemadura, tiene una porosidad del 80% y bloquea la progresión de la quemadura. Se ha encontrado que tiene un efecto en algunos microorganismos porque baja el pH, o sea que tiene un componente y una actividad bacterioestática y durante su degradación como les dije reduce la permeabilidad al vapor de agua, lo que reduce la pérdida de líquidos, reduce el gasto energético y evita la desecación de los tejidos. En el siguiente caso tenemos un paciente de 42 años con una quemadura por explosión por pipeta de gas y llama, una quemadura del 45% de superficie corporal total, grado superficial y profundo con compromiso de abdomen, antebrazo derecho, extremidades inferiores y éstas tenían compromiso circunferencial. Según lo que les dije 45%, más o menos uno podría calcular que iba a estar hospitalizado a 45 días, este paciente presentó una epitelización completa a los 15 días y cuando uno ve las quemaduras podría uno estar tentado a decir que la quemadura es superficial y que con cualquier apósito que uno utilice le podría ir bien al paciente, pero como les expliqué inicialmente, fisiopatológicamente entre más extensas las quemaduras, más es el compromiso y más la tendencia a su profundización por todas las alteraciones fisiopatológicas inicialmente explicadas. Aquí estamos observando la fotografía del paciente intraoperatorio posterior a la dermaboración y acá nosotros por protocolo en nuestra institución hacemos cambio de apósitos secundarios a los cuatro días. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros el supratel lo aplicamos sobre la quemadura, sobre el supratel aplicamos una gasa parafinada y esta gasa y como el supratel se torna transparente nos permite evaluar el fondo de la quemadura, ver cómo va evolucionando el paciente, pero sobre la gasa parafinada aplicamos vendaje de gasa. Al cuarto día, dependiendo de la saturación de los apósitos, pero casi siempre al cuarto día, nosotros retiramos el vendaje de gasa y lo cambiamos y observamos a través del vendaje de la gasa parafinada cómo van las lesiones y aquí esto fue lo que ocurrió en la primera curación cuatro días posteriores a la aplicación. Ya habían unas zonas epitelizadas como la del antebrazo, aquí en la región de la cadera derecha. A la semana, a los siete días, casi el 95 por ciento de sus quemaduras estaban epitelizadas, sólo hacía falta esas pequeñas zonas que ven más rojas, el abdomen ya estaba epitelizado y a los 15 días tenía una epitelización completa este paciente. Con respecto a la meta de promover la epitelización, esto se logra con este sustituto porque estimula factores angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular, aumenta la síntesis de colágeno, estimula la migración de fibrolastos y regula la activación y diferenciación de los queratinocitos. Acá tenemos otro caso, un paciente de 34 años con una quemadura térmica por llama al encender una chimenea de etanol, la quemadura era de 7 por ciento de superficie corporal total con compromiso en cara, extremidad superior derecha y en mi tórax derecho, tenía una quemadura, tenía quemaduras grados superficial y grados profundo, estuvo hospitalizado cuatro días y con él se alcanzó una epitelización completa a los seis días. Acá observamos las fotografías de la quemadura en el momento del ingreso, cuando se pasa a cirugía y se realiza la dermaboración y la evolución a los seis días cuando se alcanzó la epitelización completa. Otro caso, un paciente con una quemadura por fogonazo, con quemadura de la vía aérea, con quemadura del 25 por ciento de superficie corporal total con compromiso de cara, extremidades superiores e inferiores, este paciente se pasa a cirugía de inmediato, se cubre con su fraterno, tenemos fotografías del control y de la evolución porque este paciente era extranjero y se quemó con otro compañero y al día siguiente del manejo quirúrgico fueron remitidos a su país. Entonces aquí observamos las quemaduras, se realiza la dermaboración y ¿por qué pongo estas fotografías? Porque nosotros muchas veces dependiendo de la complejidad del paciente entramos varios cirujanos a cirugía, pero en general entramos un solo cirujano y es muy difícil sostener el brazo y además aplicar el sustituto y además entonces el otro se necesitan muchas manos para poder aplicar todos y esto es una ventaja que nosotros podemos ver evidente con el supratelli es que se fija de forma firme en la zona donde se está aplicando y no se desplaza. Este es un estudio muy interesante, es un estudio intravital, in vitro, básicamente lo que hicieron es que cogieron 18 ratones y pusieron una cámara de titanio que en forma de sándwich separaba la piel y el músculo estriado del dorso del ratón y en la mitad de esa cámara insertaron la membrana de copolímero de ácido poliláctico y lo que hicieron como observan en la figura es que dividieron la unión de la piel del ratón con la membrana en seis áreas y esas seis áreas las estudiaron a través de la micrografía con fluoroscopio que observaron que había un estímulo de la angiogénesis, que se generaba tejido dérmico, que se estimulaba la migración de los fibrolastos, que se estimulaba la calágenosíntesis, que se activaban los queratinocitos y se estimulaba la proliferación, pero además diferenciación de los queratinocitos y lo que ustedes están viendo en las fotografías del lado es en la primera, en la A, en el día 1, cómo están los vasos dispuestos de forma paralela y el movimiento y el flujo de estos vasos hacia la vena poscapilar. En la B, lo que están observando es que hay unos brotes de esos vasos que se están tratando de unir donde ven los triángulos, ya hay una conexión entre un brote y otro. En la diapositiva C, ustedes comparan los espacios que es donde están los asteriscos que hay en esa diapositiva o en esa fotografía con respecto a los espacios que hay en la fotografía B y están reducidos porque se han creado nuevos vasos. Y en la D, lo que muestran es en la unión de la membrana con la piel del ratón, cómo hay un crecimiento de estos vasos, pero no solo en extensión, sino también vertical. Entonces, esto lo que hizo y el col estándar de los estudios fisiopatológicos, los estudios intravitales, o sea, con animales que están vivos para poder hacer el seguimiento fisiológico de todos los que se están realizando, es que definitivamente hay un estímulo de la angiogénesis con esto y hicieron también unas medidas como la densidad de perfusión vascular. Esa es una medida cuantitativa en la que calculaban la perfusión de los tejidos con respecto a la longitud del vaso, evidenciando que era incrementada de forma importante desde el día 1 al día 10 de aplicación. Acá tenemos otro caso clínico, un paciente de 29 años con una quemadura eléctrica por alto voltaje, ingresa un día después de la quemadura, quemaduras grados profundo y quemaduras grado 3. El paciente presenta 26% de compromiso de quemadura de superficie corporal, con compromiso de extremidad superior derecha, región toroco abdominal derecha y ambas piernas. Tuvo una hospitalización de 30 días y en las zonas donde se aplicó el supratel tuvo una epitelización de 10 días. Entonces aquí les muestro el compromiso importante que tenía a nivel de la extremidad superior derecha con necrosis profunda de todos los músculos y compromiso importante de esa extremidad por lo que requirió una desarticulación. El resto de las áreas se les hizo la dermoabrasión hasta el rocío sangrante. Si ustedes ven en la fosa ilíaca derecha hay una zona más profunda donde se hizo escaretomía y el paciente se manejó con la aplicación de supratel en las zonas que están observando ahí y la zona más profunda con autoinjertos y esta es la evolución del paciente. Y acá el paciente en piso. A pesar de presentar una quemadura compleja, una quemadura de alto voltaje eléctrica y de requerir todos estos procedimientos, su hospitalización fue corta. Con respecto a disminuir el requerimiento de los injertos, pues básicamente si nosotros bloqueamos la progresión y la conversión de la quemadura y evitamos que ésta se profundice, pues no vamos a requerir el paciente más procedimientos de escaretomía, de maduración o injertos. Entonces, como dijimos inicialmente, las indicaciones son quemaduras grado superficial con algunas zonas grado profundo. Idealmente se debe utilizar en las primeras horas posteriores a la quemadura y debe haber un adecuado abridamiento. Tenemos que estar completamente seguros que no queda tejido hospitalizado en el área que estamos tratando y esta disminución de requerimiento de injertos se logra porque se ha observado una reducción del estrés oxidativo, un aumento de las citoquinas antiinflamatorias y disminución de las citoquinas proinflamatorias y la disminución de la conversión de la progresión de la quemadura. Con respecto a la disminución de la conversión o profundización de la quemadura, sabemos que actúa directamente, como les acabo de informar, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias, mejorando la hipopercusión, como les hablé en el estudio intravital y disminuyendo la liberación de los radicales libres. Tenemos otro caso, un paciente de 18 años con quemadura por explosión y llama, con una quemadura del 15% de superficie corporal total, compromiso extremidades superiores, cara, cuello, una hospitalización de 4 días y una epitelización completa a los 7 días. Acá estamos observando las fotografías, posterior a la demoración, la colocación del sustituto en las zonas comprometidas. Ahí también en una fotografía ya vamos a disponernos a cubrir con la gasa parafinada. Otro caso de un paciente con una quemadura por fogonazo, con quemadura de vía aérea, quemadura del 12% de superficie corporal total, compromiso de cara, cuello y extremidades inferiores. Este es el compañero del otro paciente que pasamos inmediatamente a cirugía y que remitieron una tía siguiente a su país. Y como les comentaba, en cirugía uno tiene que tener las piernas de los hombres. Eso es difícil, es técnicamente difícil. Y ustedes pueden observar en la fotografía, cómo el sustituto se está manteniendo en posición sin necesidad de que yo esté sosteniendo acá, mientras otra persona me está pasando el siguiente apósito con el que se debe cubrir. Con respecto a la meta de disminuir el requerimiento de injertos, entonces este es un estudio muy interesante. Es un estudio prospectivo de no inferioridad en donde tomaron pacientes y en el mismo paciente con quemadura grados profundo, unas zonas las manejaban con supratel y otras zonas con autoinjetos. Y lo que observaron es que las zonas de los autoinjetos curaron más rápido, obviamente porque esa es la reconstrucción inmediata, pero la cicatrización era comparable en los resultados con los autoinjetos y el supratel a los 30, 60 y 90 días. En este otro caso tenemos un paciente con quemadura con aceite hirviente, quemadura del 5% de superficie corporal total, grado superficial y grados profundo y algunas zonas grado 3, en la pierna derecha y pierna izquierda. Ese paciente estuvo hospitalizado solo un día, se realizó el resto del manejo de forma ambulatoria y logró una epitelización completa a los 20 días. Este caso me parece muy interesante compartir con ustedes porque si ustedes se dan cuenta, siempre yo he dicho grado superficial con algunas zonas grado profundo, pero este paciente era al revés, eran grados profundo, grado 3 y algunas pocas zonas grado superficial. Entonces este paciente se pasó a cirugía, se realizó la demauración, se realizó la escarectomía, se aplicó el sustituto, supratel y aquí observamos como de forma ambulatoria a medida que él va epitelizando, la gasa parafinada se va levantando y podemos observar en el fondo la epitelización de la quemadura, la evolución del paciente y el resultado final. Otro paciente, un paciente de 88 años, un paciente con quemadura por líquido hirviente, una quemadura de 2% de superficie corporal total que comprometía ambos pies. Este paciente también me parece muy importante porque es un adulto mayor y además tenía comorbilidades importantes que podían alterar la evolución del paciente, tenía una mielopatía lumbar y cervical, diabetes y una infección de vías urinarias. El paciente logra una epitelización completa a los 10 días, acá estamos observando las fotografías posteriores a la demauración y la evolución del paciente con la epitelización completa sin infectarse, sin profundizarse, con una adecuada evolución a pesar de sus comorbilidades. Ahora con respecto a la comodidad y el confort, la máxima agresión física que puede sufrir un ser humano son las quemaduras y es una forma de trauma grave y doloroso que muchas veces se subestima y se subtrata. Si ustedes ven en esa fotografía que extraje del artículo que estoy referenciando en la diapositiva, el dolor, el paciente quemado lo sufre desde el primer momento que se quema hasta que sana sus heridas y eso puede tardar semanas. Entonces uno con un dolor por semanas se disminuye la calidad de vida y muchos de los estudios que se han hecho con Supratel muestran unos desenlaces importantes con respecto al manejo del dolor en estos pacientes. De hecho el estudio bicéntrico prospectivo que se realizó en el 2002 al 2003 buscando la aprobación de la FDA de este sustituto de piel como un dispositivo para aplicación con las indicaciones que ya les expliqué y este fue realizado en el Marine Hospital en Stuttgart y en Berlín. Lo que se observó es que el dolor que presentaban los pacientes con este sustituto era de forma importante reducido cuando se comparaban con otros y aquí estamos observando un estudio donde comparan el Supratel con otro apósito en donde se evidencia que en los cinco días posteriores a la quemadura el dolor es significativamente menor en los pacientes adultos sigue disminuyendo hasta que convergen el mismo punto con el otro apósito y en los niños sigue disminuyendo en el tiempo el dolor. Otro estudio que también es comparativo y muestra el Supratel con otro apósito en donde en quemaduras significativamente el dolor es menor en el Supratel y en zonas donantes de injertos también es mucho menor. Y aquí les voy a compartir un video de cómo en curación se va retirando el apósito secundario a medida que ha epitelizado la paciente y lo que observamos es que el fondo de la quemadura ya está epitelizado y la paciente está tranquila sin dolor y se realiza la curación pues de forma ambulatoria sin complicaciones. Otro caso de una quemadura eléctrica el paciente ingresa dos días después de la quemadura el paciente cruza con quemadura grado superficial y profundo en extremidades superiores inferiores de abdomen el paciente estuvo hospitalizado cuatro días y logró una epitelización en siete días acá observamos las zonas de la quemadura y el compromiso donde hay también zonas con quemaduras grados profundo grado superficial se realizan las demoraciones se aplica el sustituto de pie sintético como observamos en las fotografías y este es el control ambulatorio del paciente en donde se observa una adecuada epitelización las cicatrices están rojas porque es el proceso aún están inmaduras es muy temprano en el tiempo pero con una adecuada cicatrización y no se observa alteración en la cicatrización ni tendencia a cicatrización hipertrófica o que lo oído con respecto a la reducción de costos si todo lo que hemos dicho si tenemos menos números de cirugías menos gasto en curación y en insumos unas hospitalizaciones más cortas y menos requerimiento de medicamentos para el dolor en últimas vamos a tener una reducción de los costos en este artículo que referencia en esta diapositiva y esa fotografía corresponde a ese artículo el foco del artículo no era hacer un estudio costo efectividad hablan de un paciente adulto mayor de más de 80 años que sufre una quemadura del 50 por ciento con etanol y llama y el paciente los pacientes adultos mayores tienen múltiples comorbilidades el paciente en una alteración cardiovascular una fracción de inyección de menos del 45 por ciento tenía una alta una según el absi que es una escala que nos va a determinar el pronóstico de mortalidad de los pacientes tenía una probabilidad de mortalidad de más del 80 por ciento y lo que describen en este reporte caso es que apenas el paciente ingresa hacen las dermaboraciones y cubren con su platel y no vuelven a hacerle ningún procedimiento porque preciso después el paciente se inestabilizó hizo sepsis de foco pulmonar después hizo falla renal bueno cuando ya el paciente estuvo estable encontraron que el paciente no había requerido de más curaciones que había logrado una epitelización del 97 por ciento aproximadamente en 14 días y en las conclusiones nos dicen pues que en eeuu aproximadamente la población adulto mayor corresponde al 20 por ciento de la población total y que estos pacientes tienen una mortalidad de más del 50 por ciento cuando presentan quemaduras de más del 20 por ciento y hacen una comparación entre los costos del supratel y una curación convencional si ustedes observan el costo es superior del supratel con respecto al otro apósito pero al sumarle la sedación los analgésicos la carga personal la hospitalización en total el costo del supratel es menor en otro estudio también hacen una comparación con una casa para afinada evidenciando los mismos resultados que así sea más costoso el supratel al reducirse la el medicamento para el dolor en los pacientes al reducirse en los tiempos de hospitalización a reducirse las complicaciones que se pueden presentar al reducirse el número de curaciones y de procedimientos al último el total el costo va a estar reducido tenemos otro caso clínico una quemadura por llama y fogonazo en un recinto cerrado una chimenea de alcohol la quemadura fue el 15 de marzo la paciente ingresa el 16 de marzo intubada remitida de otra institución con unas quemaduras grado superficial profundo del 15 por ciento de superficie corporal total que afectan cara cuello extremidades superiores estuvo hospitalizada por un periodo de 15 días y logró y alcanzó una epitelización a los 10 días acá estamos observando las fotografías de las quemaduras de la paciente en el momento del ingreso intraoperatorias posteriores a la termoabrasión la aplicación del sustituto intraoperatorio y vamos a observar la evolución de esta paciente que tenía quemaduras como les describí en cara cuello y miembro superior entonces estos son los controles de la paciente en cuanto a la cicatrización a largo plazo y esta es la paciente ahora ahora con respecto a la necrólisis epidémica tóxica esta es una enfermedad muy rara pues no es tan frecuente tiene unas tasas de mortalidad que en algunos estudios se describen que pueden ser del 0 al 30 por ciento y en otros del 0 al 60 básicamente es una reacción inflamatoria inmunológica agresiva contra las células epiteliales en donde hay un desprendimiento mucocutáneo que es progresivo y que es extenso en este artículo describen cinco casos de bebés o sea si es rara en general en menores de cinco meses es muy rara y estos son los cinco casos que hay descritos en la literatura que los describen en este artículo y los cinco casos de estos bebés fallecen ese es el desenlace y en el artículo describen el caso de un bebé de tres meses que sufre una virus y respiratoria por virus incitial respiratoria de no virus y desarrolla una necrólisis epidémica tóxica en donde se aplica su frater de forma temprana inmediata y el paciente sobrevive acá hay otro caso de necrólisis epidémica tóxica pero ya en una adulta en una joven una paciente que dos semanas previas al inicio de los síntomas estaba consumiendo la motrigina por un trastorno bipolar y depresivo y cuando la paciente ingresa pues tiene un compromiso del 80 por ciento de superficie corporal total le toman la biopsia confirman el diagnóstico como observan ahí en la diapositiva en donde se ve la pérdida de la epidermis y en la cara y la extremidad superior derecha y la extrema perdón la cara y la extremidad superior izquierda y el miembro inferior izquierdo cubren con halo injertos los cuales fijan con grapas como observan en la fotografía y el tórax el abdomen y la extremidad inferior derecha y la extremidad superior derecha la cubren con su prate aquí están observando las fotografías la paciente epiteliza con su prate a los 12 días y con los halo injertos lo que observan nosotros los halo injertos los injertos de banco y la membrana amniótica es una súper herramienta y ha mejorado las tasas de sobrevida en los pacientes grandes quemados y en los pacientes con necrólisis epidémica tóxica también es una súper herramienta para disminuir el riesgo de mortalidad en este artículo describen que en el lado donde se aplicaron los halo injertos la necesidad de curaciones era más frecuente porque había un exudado mayor en esa zona y muestran en esta fotografía que la paciente en la extremidad inferior derecha tenía una epitelización completa a los 12 días mientras que en la izquierda se demoró un tiempo mayor además algunos halo injertos integraron y habían todavía áreas cuentas residuales pero al final hicieron biopsia en ambos lados para compararlas evidenciando que la biopsia en el lado en el que se empleó su prate tenía la hiperplasia epitelial con todas las capas pero la biopsia en el lado de los halo injertos tenía también hiperplasia epitelial pero tenía ausencia de la capa granular entonces tuvimos una paciente con necrólisis epidémica tóxica con compromiso del 85 por ciento de superficie corporal total la paciente inició con síntomas el 29 de mayo ingresó el primero de junio era una paciente remitida de otra institución comenzó con un aumento progresivo de las lesiones vesículo ampollosas requiere una hospitalización de 20 días y se logró con esta paciente una epitelización a los siete días acá observamos las fotografías en donde observamos el compromiso en cara cuello en tórax importante de las lesiones vesículo ampollosas ustedes ven que el brazo los brazos tenía compromiso pero los antebrazos no tanto y las extremidades inferiores tampoco entonces apenas ella ingresa se realiza el cubrimiento con su prate con este sustituto de piel sintético y se cubre lo que está comprometido ahí vemos que los antebrazos todavía no había lesiones al día siguiente la paciente evoluciona con este progresivo compromiso de las ampollas en antebrazos en extremidades inferiores a los siete días las zonas que fueron cubiertas con su protel estas son las fotografías y él la paciente refería que el dolor era impresionantemente menor en las zonas que cubrimos con su prate y pues aquí les muestro las fotografías de las zonas que tuvieron una presentación clínica más tardía y que no se cubrieron con su prate ya para concluir cuáles son las ventajas entonces a lo largo de toda esta presentación que les he compartido entonces menor número de curaciones menor carga al grupo de enfermería una reducción de la colonización bacteriana reducción de los requerimientos de medicamentos de los requerimientos de medicamentos para el dolor actúa como un apósito biológico pero no hace reacción cruzada ni es derivado de animal lo cual es muy bien tolerado y aceptado por algunos grupos religiosos y étnicos además requieren menor número de procedimientos quirúrgicos y menor instancia hospitalaria entre las desventajas podríamos nombrar el costo a corto plazo porque es un es más costoso cuando se compara con otros dispositivos elementos o apósitos la curva de aprendizaje pero no para colocarlo y aplicarlo porque es muy fácil sino para determinar el paciente candidato ideal en el que se deba usar este sustituto y la autorización por los convenios y la parte administrativa también puede ser una desventaja como les comenté nosotros podemos tener múltiples formas para solucionar un problema y una situación pero debemos basar nuestro criterio nuestra decisión en que esté indicado en que esté disponible que sea costo efectivo y lo puse últimas pero debe ser lo más importante las desenlaces a nivel de la calidad de vida de los pacientes aprovecho para presentar el servicio de quemados de la fundación santa fe bogotá está compuesto por un grupo inmenso de muchos profesionales excelentes con excelente talento humano comprometidos no sólo desde el punto de vista asistencial sino también profesionales desde el área administrativa muchas gracias a todos